Ahora tenemos que volver nuevamente hacia el ámbito de la política, porque esta alianza de Bullrich con Milley claramente trajo repercusiones y sobre todo aquí en la provincia del Chaco. Es por ello que en Noticiero 9 diálogo con el diputado provincial electo de Juntos por el Cambio, Carlos Salón. La verdad que estamos todavía casi comprando un problema ajeno en cuanto a las discusiones. Y muy propio de todos los argentinos, al cual me hago carne yo, que se equivocan si toman decisiones desacertadas a espaldas de la gente. Los dirigentes hoy pueden sugerir, pueden pensar libremente, pero no pueden exigir un acompañamiento a sus decisiones. Hoy la sociedad tiene la libertad de elegir, nos puso en una gran disyuntiva, una gran incertidumbre, dolorosa por cierto, porque por un lado tenemos una matriz de corrupción y de mentiras de hace muchísimos años que ha llevado al país en el lugar en que estamos. Y por otro lado, una situación que miramos para atrás y no ha representado nunca ni siquiera una intendencia de tercer orden. Pero claramente todo lo que ha sido esta campaña ha sido también errores tras errores cometidos. Tenemos que hacernos cargo que es parte de nuestra derrota, somos absolutamente responsables y por eso también el país no puede vivir de las responsabilidades de cada sector. El país, insisto, está en un momento muy difícil, harto complicado y exige el máximo de compromisos. No podemos dejar de ir a votar, a pesar de que uno tiene que tomar un reliberán para hacerlo, por las diferencias que tenemos con los dos sectores, pero claramente el límite, por lo menos en lo personal, y esto es muy personal y creo que la sociedad en sí lo va a comprender, el límite es la corrupción. Para mí no es sorpresa la manifestación de Patricia Bullrich porque me parece que siempre nunca anduvo con medias tintas, siempre fijó una definición siempre profunda de las situaciones políticas. Creo que el 80% de los votos de Juntos por el Cambio van a ir a esa idea de cambio, por más que sea Milley el representante, más allá de que yo como radical también he sufrido los agravios que ha hecho el dirigente, el candidato de la Libertad Avanza, Javier Milley, hacia el radicalismo. La verdad que no esperaba, pero es propio de la torpeza política de alguien que no viene de la arena política y que no pensó o no interpretó que más adelante podíamos ser aliados, la verdad que el destrato fue muy fuerte, creo que eso es lo que plantea dentro o lo que golpea dentro de la Unión Cívica Radical con mucha fuerza, pero creo que el cambio es inevitable en Argentina y el cambio no es masa, masa es más de lo mismo, más del populismo, disfrazado un poco, maquillado, con alguna flexibilidad en algunas cuestiones, hablando de una unidad nacional, de un gobierno de unidad que nadie le cree porque, bueno, él es el responsable de la crisis financiera que está sufriendo el país y yo creo que la gente va a apostar al cambio.